El reconocido actor argentino, Osvaldo Leport, se vio envuelto en un sorprendente episodio después de ser vinculado a Isabel de Negri, participante de Gran Hermano en Telefe. Mientras los concursantes especulaban sobre el futuro de la abuelita Milf, el nombre de Leport surgió en la conversación por razones juguetonas, generando una rápida reacción por parte del artista. La sommelier de 65 años, conocida por su participación en el famoso reality, ha sido el centro de atención en las redes sociales y dentro de la casa. Un comentario entre los participantes desató la especulación, mamita, la lista de pretendientes de Isa cuando salga de acá. Coincidiendo con esta observación, otro participante añadió, el primero en la puerta, Osvaldo Leport. La noticia llegó a oídos del experimentado actor, quien no perdió tiempo para responder de manera ingeniosa. Mientras se preparaba para los ensayos de la obra que estrenará esta temporada en Buenos Aires, Leport recibió el video del momento a través de uno de sus compañeros de elenco. En respuesta, decidió dirigirse a De Negri a través de su cuenta de Instagram. Con un tono amistoso y cómplice, Osvaldo Leport revivió el famoso meme que surgió a partir de una de sus escenas en Amor en Custodia, haciendo una propuesta única a la participante de Gran Hermano. Isabel, necesito que vengas a ver la fuerza del cariño, expresó el actor, alentándola a ganar el reality. Tenés que ganar, Isabel. Y de ahí festejamos acá. Isabel, acá te espero, concluyó Leport, extendiendo una invitación a De Negri para disfrutar de una función de su próxima obra. Tienes que salir de la casa. Tienes que salir de la casa. Tenés que ganar, Isabel. Tenés que ganar y de ahí festejamos acá con la fuerza. Pues mirá, Isabel, acá te espero.